Son secretos de novela. Y ahora los adelantos de esta novela que por ahora es la Benjamina de la tarde de Canal 9. La mal querida, la última estrenadita. Qué linda esa cortina musical. Tenemos a un Esteban con esta música de fondo que le dice a Cassia que la quiere mucho. Ay, Dios santo. ¿En qué sentido? Y Perla, que se encontró ahora con Alejandra y viste, y le da para que tenga guardia y archiva y la está amenazando. Le dice que todos se van a enterar que ella es nada más que una triste prostituta. Y a Cassia le cuenta a Ulises que hasta ese momento ella no se había dado cuenta de todo lo que lo quería Esteban. Se está armando ese triángulo en esta novela que recién comienza. Madre, hija y este hombre, Esteban, que pivotea en el medio. Seguí disfrutando de la mal querida Yo Vuelvo en un ratito con más Secretos de Novelas. Son secretos de novelas. Y calla corazón, no le digas cuánto adoro este sufriendo. Son secretos de novelas. Y acá estoy para darte los adelantos de lo que la vida me robó. Esta novela que a vos y a mí nos robó el corazón. ¿Qué capítulos estamos teniendo y los que se vienen? Angélica le pide a Montserrat la oportunidad para hablar. Sí, le pide hablar porque ella siente que ya se está por morir y quiere dejar las cosas claras. Y quien deja las cosas claras también es Dimitrio. ¿Con quién? Con Virginia. Seguro que le dice, échate para allá. En vez de para acá, échate para allá. Ahora, el licenciado Cervera descubre la verdad acerca de Sandro. Tenía un miedo cuando estudiaba. Pedro, te lo voy a contar a vos también. Y a vos, Turca. A las patas suyas. El licenciado Cervera. Digo, voy a decir cerveza. Estoy segura, pero no lo dije. Muy bien, no me confundí. Qué suerte. Y te tengo un secretito para esta tarde increíble. Te lo cuento en la otra cámara. El secretito del día de hoy, por supuesto, estamos hablando de lo que la vida me robó. Así que te voy a hablar de sus dos protagonistas. Angelique Boyer y Sebastián Rulli, nuestro argentino, que está más que confirmado. Ni me hizo falta hacer mis llamadetes de siempre. El romancete. Tanto que nuestro argentino Sebastián Rulli, que andaba con una, que andaba con otra, que se fue el hijo allá a España. De vacaciones se terminó. Donde todos decíamos el primer día, pero qué chicos aburridos. Por favor, no soco diciendo, salen, salen, salen. Y yo, no, 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 no. Y ahora está confirmado. Pero además de eso, les quiero contar de esta confirmación, pueden llevar ese amor que tienen en la vida real. Una vez más a la pantalla chica. Van a compartir un proyecto, una nueva novela que se llama Pecado Mortal. ¿Qué título sugerente? ¿La tendremos acá en la pantalla de Canal 9? Seguí ahí, calentá el agua, seguí con los matecitos disfrutando de esta tarde. Yo vuelvo en un ratito con más Secretos de Novelas. Y calla, corazón, no le digas cuánto adoro. Son Secretos de Novelas. Y ahora los adelantos de la novela que cierra la tarde de Canal 9. La gata. Y ya que estamos hablando de la gata, ponen otra vez. Sí, porque la gata llora por Pablo. Por Pablo, ¿viste? Es japonesa. Asa, aligato, casita china, buena noche. Es japonesa porque yo quiero salir. Y porque dije, con el peso no voy a ninguna parte. Quiero ganar en yen, en dólares, en algo. Entonces se ve que estoy practicando. ¿Se acuerdan? El año pasado me disfracé, sí, con todo, con kimono, con todo. Ay, ahora estoy practicando. Bueno, están llorando por Pablo. Bueno, llora por Pablo. Descubre algo que hace que se quiera sacar de su vida a Pablo. Otra vez. Ahí, otra vez a los dos, por favor. Y a Río Revuelto, ganancia de pescadores. Mariano va a aprovechar esta oportunidad para, bueno, acercarse a la gata. Y ahora sí no tengo nada más para contar. No tengo nada más para mostrar. Me despido. Hasta la próxima. Si Dios quiere con más, Secretos de Novelas. Besos mil. Son secretos de novelas. Y calla corazón. No le digas cuánto adoro este sueño.